El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 2C se intensificó este mediodía a tormenta tropical Beatriz, al sur de las costas de Oaxaca. Dicho fenómeno se ubica aproximadamente a 65 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 355 al este-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 70 kilómetros por hora, rachas de 90 kilómetros por hora y desplazamiento al nor-noreste a 9 kilómetros por hora. El organismo de la Comisión Nacional del Agua detalló que sus desprendimientos nubosos provocarán tormentas muy fuertes a intensas acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento en entidades del sur, sureste y centro del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional recomendó atender las instrucciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Estatales y Municipales, así como extremar precauciones debido a la saturación de agua, posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Notimex.